zonas en donde particularmente hay mucha violencia, pero se va a empezar a implementar, a implantar también en estas diversas. Pero tiene que ver con este llamado. ¿Sería existir elementos entonces a la frontera? No tengo el dato. ¿Quién lo dijo? Porque los seis mil. Está en data con los medios de Estados Unidos. Es información que viene desde Estados Unidos. Ah, bueno, no lo tengo preciso. Por supuesto que se va a implementar Guardia Nacional en los lugares más violentos del país, por supuesto, y sobre todo también en la frontera norte y en la frontera sur. Claro que sí. Tamaulipas, por ejemplo. Chihuahua, por ejemplo. Reynosa, por ejemplo. Claro. Y también Tapachula y también en Oaxaca. En fin. Pero no hay una orden específica para que sea ahí en... No, 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 no. ¿Por el tema relacionado con Estados Unidos? ¿No es por esta situación? No, es porque ya estamos implementando la Guardia. El día 30 de junio va a ser el gran evento de la Guardia Nacional. Creo que va a ser...